Música El miércoles 19 de abril se reunieron en nuestra universidad los decanos de las carreras de economía de 7 universidades asentadas en el conurbano bonaerense. Esta reunión buscó establecer pautas de trabajo y objetivos en común de cara al futuro de la región. Hoy en particular estuvimos armando ahí una agenda para la próxima reunión que incluso la programamos para agosto, seguramente la haremos en Lomas de Zamora, en el departamento de economía de Lomas de Zamora. Y estuvimos tratando los temas de las posibilidades de mejorar lo que es la administración de las solicitudes de equivalencia de materias entre nuestras distintas actividades, de nuestros distintos departamentos. Estuvimos viendo la posibilidad de empezar a identificar fortalezas en investigación y en desarrollos conceptuales de nuestras universidades. Pero este es un espacio en donde un poco la idea común es que todos somos del conurbano bonaerense y bueno, hay bastantes afinidades en cuanto a perspectivas como para pensar la educación en nuestras carreras comunes, la mayoría, bueno, carreras de contador, carreras de administración, carreras, licenciaturas en economía, carreras de comercio exterior, en algunos casos más especializadas sobre desarrollo económico. Y quedamos con tareas y responsabilidades concretas. Entre las tareas más importantes en las que quedamos está, por ejemplo, el tema de identificar las materias que son susceptibles de poder homogeneizar equivalencias. Esto quiere decir que cuando alumnos o estudiantes de una universidad pasan a otra, ya tener estandarizado qué materias son equivalentes y no tener que analizarlas en cada caso a caso como se hace actualmente. Es un trabajo bastante arduo e importante. Otra cosa que acordamos es ver el tema de investigaciones que se puedan compartir entre las distintas universidades y hacer algunos proyectos comunes que tengan que ver con problemáticas comunas del conurbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!